Hola, ¿qué tal? Si estás enviando un correo electrónico en un segundo idioma, pero no estás seguro si se deletreó una palabra correctamente, Outlook Online tiene una manera rápida y fácil de cambiar el lenguaje de la revisión autográfica para ayudarte a corregir ese problema. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma de la corrección autográfica en Outlook Online. Por lo tanto, vamos a entrar muy rápidamente a nuestro correo electrónico, vamos a entrar a Outlook Online desde la web y veremos que ya tenemos aquí nuestra interfaz de Outlook. Aquí lo que vamos a hacer para cambiar lo que es la corrección del idioma, la corrección autográfica, es dirigirnos a los ajustes. Vamos a hacer un clic sobre esta rueda de engranaje y aquí verás que tienes una opción al final de todo que se llama ver toda la configuración de Outlook. Vamos a hacer un clic aquí y una vez que estamos aquí llegaremos directamente al apartado de correo y después nos vamos directamente al apartado de redactar y responder. Vamos a hacer un clic aquí en redactar y responder y veremos que ha cambiado directamente el panel que tenemos aquí a la derecha y vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo. Cuando llegamos al final verás que tienes una configuración de Microsoft Editor y vamos a hacer un clic sobre este botón, ¿vale? Configuración de Microsoft Editor. Haremos un clic aquí y ahora sí que te aparece la ventana con el idioma de la revisión. Por lo tanto, en este caso está en español, alfabetización internacional. Pero si nosotros queremos cambiarlo, ¿vale? Podemos cambiar el idioma en cualquiera de los idiomas que nosotros deseemos que nos corrija la ortografía, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera es como podemos cambiar el idioma de corrección autográfica en Outlook. Bastante rápido y bastante sencillo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal. Y, por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo.